Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pélame la pélame la tubermana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pélame la pélame la tubermana Tengo una finca y es de banana La que la cuida se llama Juana Solo ella quiere cuidarla En la noche se pone a mirarla En la mañana se pone a regarla Porque dice que es un banana Y no hay nadie que pueda pararla Y tampoco pelan la banana Como Juana, pélame la banana Pélame la banana Si no me la pélame la pélame la tubermana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pela, me la pela tu hermana Tengo cuatro litras de banana para hacer una quensalada Pero Juana está enojada, han pasado cinco semanas Y no quiere pelar la banana Que voy a hacer para pelar la banana Que voy a hacer si te daña la banana A buscar a la hermana de Juana Que me gusta como esa maga Desde la noche hasta la mañana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pela, me la pela tu hermana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pela, me la pela tu hermana Chilito tiene ningún problema que tu hermana Yo no pago en contra la Juana ¿Alguien ha visto a Juana? Debajo de la cama ¿Alguien ha visto a Juana? Yo sé dónde trabaja ¿Alguien ha visto a Juana? Pelando otra banana ¿Alguien ha visto a Juana? ¿Alguien ha visto a Juana? Ya yo sabía que tú estabas pelando banana china Esto continúa con tu ching, chong, chong Yo no pago en contra la HigЛi Tú lo ha visto a Juana, ¡oh! Oh 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 My pain, chong, chong, chong ... Broke around theshire, chong, chong El paso a tu hermana Cholando cuatro de las vidas ¡No va a la bathroom! Ahí lo haré schon un qualche día Cholo lo haré